Este es mucho bailarín. Lo que usted tiene que hacer es que este pie que está pendiente, este pie vaya a proponerse. Es este pie, este de acá. No, ese de allá no tiene... ¡Voltea la pierna izquierda! ¡Voltea la pierna izquierda! ¿Sabe que es bolero? ¿Voy a que él es mejor político o qué? Todavía. ¿Por qué yo me defendí? ¿Por qué yo me defendí así? Ya estaba pensando en la estocada. ¿Qué? 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 Hay que tratar de hacer las cosas muy rápidas. No. ¿Qué? 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 ¿Qué?